El tribunal de Nueva York ha dado luz verde a la subasta de una veintena de artículos íntimos de Madonna, entre ellos correspondientes con familiares, famosos y exparejas que la cantante trató de impedir en 2017 presentando una demanda. Esto fue informado por medios estadounidenses. Para el tribunal neoyorquino ha pasado ya demasiado tiempo para que el intérprete de la Isla Bonita reclame los objetos que están en manos de la antigua asesora artística de Madonna, Darlene Lutz. Después de que desaparecieran en una mudanza en el 2004, según la artista, el tribunal ratificaba así su sentencia emitida en abril del 2018 bajo la ley, que indica que el propietario de unos bienes tiene hasta tres años para solicitar su devolución, periodo que ya concluyó. Entre los objetos que tras la última decisión judicial tienen el visto bueno para salir a la venta en una subasta en internet el próximo 17 de julio, así que tomen nota, destaca una carta del legendario rapero Tupac Shakur que fue novio de Madonna en la que explica su temor a tener una pareja de raza blanca y que esto pudiera dañar su carrera. Además del escrito de Tupac que se estima puede alcanzar los 400 mil dólares, también se subastará el currículum original de Madonna, la letra de varias de sus canciones escritas a mano y una pieza decorativa de uno de los atuendos que utilizó durante el rodaje de la película Evita. Entonces, pues sí, son buenas piezas, la verdad, ¿no? No, hombre. Bastante cara, seguramente. Quien las pueda pagar, exactamente. ¡Gracias por ver el video!